Hola buscadores del Fuego Interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que sabemos que les encanta y a nosotros también, que es el tarot. Así es buscadores, pues vamos a hablar del tarot de manera general, puesto que de ello va una introducción a lo que es este sistema oracular maravilloso, pero particularmente de los arcanos mayores, que es una de las cosas que fundamenta el tarot. Así es, esto que acabas de decir me parece súper importante porque hay que iniciar comprendiendo que sí es un tarot, porque hay muchos oráculos que de manera general se les nombra tarot aunque no sean un tarot, es decir, un tarot se compone de 22 arcanos mayores del 0 al 21, es decir, sumando el 0 son 22 arcanos mayores con 56 menores que dentro de ellos está incluido del 1 al 10 con la corte. Sí, las cuatro cartas cortesanas que son particularmente figuras que también podrían llamarse de alguna manera arquetipos, podrían llamarse alegorías porque tienen diferentes conjuntos de símbolos que nos dan una información, ¿tú qué piensas? Que son representaciones, sí, pero... y algo importante que me faltó mencionar de los arcanos menores para que los sí vayan identificando es que se dividen en cuatro palos, en los oros, en las copas, en las espadas y los bastos. Y como bien dice Jaime, dentro de la corte hay representaciones de una imagen de unos personajes que representan poder, ¿no? Esa es la base de los arcanos menores, pero pues los dejamos el día de hoy un puntito de lado porque vamos a enfocarnos en los arcanos mayores. Fíjate que me pareció interesante entrar por ahí porque dentro de la multitud de arcanos mayores hay unos que no son entes, es decir, no son personajes como tales, no son personas. Tenemos a la torre, tenemos a la rueda, que no son personas. El diablo. Ajá, bueno, pues es un ente, ¿no? Es un animal. Un animal o una cosa extraña, pero no es particularmente una persona. Y creo que esa es una cosa importante de dirigir la atención porque aunque veamos que en las cartas hay personas, no necesariamente se refiere a que si el loco, por ejemplo, el mago o el emperador son personas de género masculino, se deba asociar necesariamente a la actividad de la lectura o de la consulta oracular a personas de ese género. Así es, y acabas de decir algo bien importante porque lo asociamos con que el mago tiene un género y que tiene ciertas características. Pero, ¿qué pasa cuando nos ponemos a estudiar diferentes mazos de tarot y comenzamos a ver que, o sea, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, en este que es el tarot de Jack, bueno, de Nightmare Before Christmas, y este es Jack, ¿no? Sale con su perrito Zero. Bueno, pues este es el tonto, ¿no? El loco. Y aquí vemos en el tarot de Rider-Waite del siglo XX que, pues también es un loco, pero pues en nada mucho se parece, aunque sí vemos que tenemos a Zero y tenemos que tenemos al perro. Y tenemos a este personaje que está por vivir una historia, es decir, que lo reúne. Después tenemos, por ejemplo, a este loco del tarot de Alessia Crowley y lo vemos bien diferente, ¿no? Lo vemos que tiene unos cuernitos y en lugar de perro tiene un lince y vemos cosas locas, ¿no? Podríamos decir, es decir, tan diferentes que son unos con otros. Y el movimiento distinto, ¿no? Estos van caminando y este está como girando, como flotando. Así es, y vemos uno más antiguo que es el tarot de Marsella y que uno lo ve y ya está, pues sí, pasado de moda. En una técnica bastante más antigua, un grabado y ya no nos identificamos mucho con esta carta. Y diferente, vean, por ejemplo, aquí habrá comparando con el tarot de Alessia Crowley, el clásico, el que pintó Frida Harris, versus un tarot, también se llama, pero es Millennial. Es decir, ¿cómo es que ahora a este loco le damos una cara real, es decir, una cara de humano que parece foto de alguien y entonces hacen este tipo de collage, pero es el mismo, es el mismo loco? ¿Cómo es que logramos reunir la unidad arquetípica o la unidad alegórica en tantos diferentes tarots para que lleguemos a ser capaces de leer cualquier mazo de tarot? Esto es lo que se abre a la mente cuando comprendemos que hay una idea que reúne a todas las posibilidades de expresión. Esto que acabas de decir es bien importante porque hemos visto diferencias sustanciales entre formas de cada una de estas cartas y de la imaginación de los artistas que las han dibujado. Y entonces tenemos, dijiste algo muy importante, las unidades arquetípicas. Entonces yo creo que tendríamos que empezar también a definir un poco cómo es que hay tantos tipos de tarot con un solo arquetipo. Y eso es justo, o sea, el tipo y el arquetipo. Con un solo arquetipo que podemos definir, por ejemplo, Jaime hablaba hace un momento que hay cartas como la rueda, como la torre, en donde hay algunas ruedas y algunas torres donde realmente los humanos toman un segundo plano, o la justicia, por ejemplo, que sí es una persona, pero es un ente que está por encima de los hombres, que es la justicia. La luna, por ejemplo, la carta de la luna. Porque son planetas, bueno, la luna es un satélite, pero me refiero a astrológicamente. Pero no para ser humano, están los dos lobos o los dos perritos, como sea, y las dos torres y la luna en medio, ¿no? Así es, pero entonces, ¿qué podemos entender? ¿Por qué en unas se hay un humano? ¿Por qué en otras no hay humanos? Y lo que los reúne en una esencia, antes de nombrarlos arquetipo, es precisamente el concepto de la alegoría. La alegoría es una representación, es una figuración de un concepto muy abstracto, pero que al mismo tiempo es tan abstracto que es necesario que el mundo lo conozca de la manera más fácil posible. Y entonces, ¿qué hacemos con esta necesidad de representar ideas complejas? Por ejemplo, ¿cómo explicamos de manera didáctica, porque esa es la alegoría precisamente, de manera didáctica, explicarnos, entender realmente algo tan abstracto como la justicia, como la vivencia de la torre, ¿cómo hacemos toda esta explicación? Bueno, pues lo hacemos a través de la reunión de símbolos. Vamos a hablar del propio loco, por ejemplo, vamos a ver qué tenemos aquí en el que es más conocido, ¿no? Vemos que el loco tiene un perro, el loco tiene este suatillo, una flor, el sol, el fondo es amarillo, vemos que tiene un vestido verde con unas flores ahí y sus zapatos son amarillos. Bueno, pues cada uno de estos elementos de los que está vestido este loco simbolizan algo en específico. ¿Y en qué temporada? Bueno, pues de maneras esenciales a la humanidad son fines a alcanzar. Es decir, por ejemplo, con este loco, bueno, pues tenemos el color amarillo y que hay que decir, que a qué nos evoca de manera natural. Todos pensemos, cuando hablamos del color amarillo, pollito, por ejemplo, como el que Jaime traía ahorita, bueno, el amarillo, ¿con qué es la imagen mental que primero nos allegamos? Me acabo de acordar de un dicho, dicen que el que de amarillo se viste en su belleza confía, y me parece que es justo, aplica al loco, ¿no? Porque es una aspiración, o sea, él es un personaje candoroso, que tiene seguridad en lo que sabe, en lo que conoce, en lo que quiere, no tiene miedo, cuando está bien aspectada la carta no tiene miedo, puede ser incluso hasta temerario. Es creativo. Es creativo. Porque confía en sí mismo. Exacto, y a la luminosidad del sol o a lo amarillo. Exacto, porque para allá iba mi pregunta que estaba justo haciendo, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente de color amarillo? El sol. Que el sol, bueno, porque es la luz que nos da, ¿no? Porque realmente el sol sea solamente amarillo, es una multitud de colores, bueno, pero eso es que es irrelevante para nosotros, lo amarillo es el sol, y después, ¿qué otra cosa importante es amarilla? La miel, y luego otra cosa valiosísima, y luego otra cosa valiosísima, que es el oro, entonces vamos a encontrar que el amarillo reúne al sol, a la miel y al oro, y entonces, ¿por qué es esto que brilla tan precioso, que es valioso tanto de dinero, pero no solamente dinero, sino a nivel ritual, a nivel religioso, a nivel de que denota el poderío, o como el sol, los emperadores que se atavían con joyas de sol, bueno, pues de oro, bueno, pues precisamente, que son joyas de sol, así que entonces, vamos a ir comprendiendo que las cartas en general tienen eso, pero ¿qué pensamos acerca de este loco de Jack, no? Tenemos a este personaje que como ya sabemos la historia de la película, podemos comprender de qué iba el desarrollo del personaje de Jack, se sentía incómodo con las fiestas que tenía que vivir, se sentía incómodo con el mundo que estaba viviendo de alguna forma, y se reveló con el sistema, y dijo, voy a hacer la Navidad distinta, es decir, hizo su propia realidad y su propia fiesta, como es el arquetipo mismo de loco, así que en las películas podemos ver locos, podemos ver magos, y entonces no solo en las películas, sino en la vida diaria de cada uno de nosotros. Sí, esto ahorita que me dices, voy a hacer mi propia vida, bueno, me recuerda a muchas cosas, pero en general, las personas que deciden dejarlo todo de pronto, un buen trabajo, con prestaciones, qué tal, por emprender su propio negocio, por vivir la aventura quizá de mochilero, de irse a viajar por el mundo, bueno, pues a estas personas uno les dice, es que es una decisión loca la que estás haciendo, porque pues no es lo que se espera, ¿no? Se espera que las personas que han logrado cierto nivel, cierta estabilidad en sus trabajos, en su vida, pues lo conserven, lo tengan ahí para siempre, pero puede ser que no esté la esencia de esta persona, lo ha hecho, lo ha vivido, lo ha experimentado, lo ha hecho crecer, pero no es esencialmente lo que quiere, o sea, de lo profundo de su ser, esta decisión de irse de mochilero, de vivir la aventura, o de emprender un negocio, pues realmente le nace muy dentro de sí mismo, de su propia esencia, y que busca, loco, vivir su propia Navidad. Así es, exacto, vivir su propia Navidad con Jack, y es que entonces, como ahorita estamos platicando de loco, de la misma manera vamos a ir explicando, es decir, conforme vamos estudiando el tarot, vamos siendo capaces de experimentar la experiencia de cada uno, de estos arquetipos, de estas alegorías, en la vida propia, porque de eso va precisamente el tarot. ¿Cómo es que logramos evocarnos? Es decir, veo el orden de las cartas y me hace evocar, es decir, me hace pensar y sentir una emoción en específico que me va a hacer ser capaz de remembrar algún evento en mí, la historia de mi existencia, que me va a traer el recuerdo necesario y esencial para entender el por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo al día de hoy, y entonces así poder comprender qué es lo más probable que suceda en el futuro. Finalmente, este es el propósito del tarot, lograr comprendernos a partir de estas alegorías, porque las alegorías, como lo decía, hablan de conceptos profundos del ser y que serán representados a través de animales, objetos o personas. Entonces, vamos a, vamos, se me antoja ahorita hacer un resumen de esto. Primero, decíamos que hay tipo y hay arquetipo. Hay muchos tipos de locos en las barajas, pero también muchos tipos de locos en el mundo. Sí, no todos se visten igual. No todos se visten igual. Con ni traen un perro detrás de ellos. Exacto, ni traen todos un perro. Entonces, ¿a qué vamos? Hay muchos tipos de personajes que se llaman locos o que se les puede decir locos, aunque no se vean igual, pero que esencialmente son locos. Entonces, hay tipos de loco y el arquetipo es el loco. Es decir, la unidad que los estructura a eso como un comportamiento, como una actitud, como lo que esencialmente son. Sí, que se repite en el tiempo. Esto es algo bien importante. Se convierten estas alegorías en arquetipos porque finalmente vemos que a través de la historia se van repitiendo. Algunas personas se comportan así, otras así. En algún momento fueron los locos, en otro momento fueron el emperador. Y entonces se va observando el ciclo de que siempre estamos en esos procesos y entonces, a través de la repetición, se logra entender que es el orden natural del comportamiento humano y se le nombra arquetipo. Ok, y entonces, alegoría. Esto me hace recordar aquellos libros ya muy viejos de la primaria donde estaba la representación de la patria, que era una mujer con un vestido blanco y la bandera. O creo que se la traía, ¿no? Bueno, pero tiene un montón de símbolos. También al cuadro este muy famoso de la alegoría de la justicia, que trae a la persona, creo que es Artemisa. Ajá, y tiene un montón de símbolos, que un arcoíris, que un gallo, que una escuadra, que el libro de la ley, naturalmente no estaba vendada, después la vendaron, pero todo ese conjunto de símbolos, todos nos hablan de lo mismo. Aquello de la patria, esto de la justicia. El conjunto de símbolos es la alegoría, que nos va a decir, todos en conjunto reunidos, esto simboliza algo que no te puedo expresar de otra manera más que con la palabra, pero hablamos diferentes idiomas. Entonces, con estos signos, con estos símbolos, tú vas a poder saber que esto significa justicia. Pero sí, exacto. Aunque tal vez lo podamos sí definir en palabra, se queda el nivel del pensamiento. Lo que el Tarek busca es trascender el nivel del pensamiento, y que también se sienta a nivel de emociones, pero que también se sienta a nivel de tierra, pero que también lo logremos sentir a nivel de fuego. Es decir, por eso es el propósito de la alegoría. La alegoría, esto que decimos que es la ley, hay libros donde nos explican claramente y profundamente qué es la ley, pero pues para que nosotros de manera inmediata logremos percibir qué es realmente la ley, para eso son las alegorías. Y todo esto me recuerda, buscadores, a uno de los juegos mexicanos, que es muy clásico y que es precisamente la lotería, y sabemos que sale el borracho, o el músico, o la enamorada. El diablo. El diablo, el diablo, exacto. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, ¿qué vemos ahí en el borracho? Pues vamos a un borracho. Es decir, ¿cómo lo podemos describir? Pues la imagen nos representa de maneras perfectas, y nos evoca todo el ambiente que acaba de salir de una fiesta, o que no durmió y se la vive en la fiesta. Sí, la camisa desfajada. En la fiesta, exacto, y así como caminando que se está cayendo. Y me recuerda, por ejemplo, a las artes marciales, ya ves que hay una técnica del borracho, y que justamente pelea, pues, actuando como actúa una persona que ha tomado, pues, que está como mareado, como bamboleándose, pero en el bamboleo... avienta la fuerza. Avienta la fuerza y todo, ¿no? Así es, y entonces, exacto, entonces yo les quería decir que en juegos podemos encontrar el arquetipo. Por ejemplo, estamos en una película, en una película, en un juego de adivinanzas, y hacemos, actuamos, pues, en lugar de que salga la carta del borracho, bueno, pues, hacemos como los borrachos. Es decir, sabemos vivir el arquetipo, porque todos hemos vivido todos estos arquetipos en algún momento de la vida. Algo bien importante, ahora que ha muerto la reina Isabel II de Inglaterra, vimos ya muchas imágenes en la televisión, con su cetro, con su orbe, con su corona, pues, esa es la... La alegoría de la emperatriz. La alegoría de la emperatriz, ¿no? Así es su gobierno. Y lo ves así, del emperador mismo también. O de los menores también. Exacto, entonces, de las reinas. De las cortes de la reina. Entonces, lo ves, y esos signos, esos símbolos, pues, son valiosísimos, porque no nos dejan lugar a dudas de que eso es una reina. Así es, buscadores, entonces, como pueden ver, como también les comentaba, todos hemos vivido cada uno de estos procesos. Hemos vivido la torre, este momento crítico en donde las cosas se transforman de maneras inesperadas y fortuitas. Hemos vivido el sol donde nos hemos sentido orgullosos de la labor bien cumplida. Todos hemos vivido el loco en donde hemos renunciado y generado una nueva realidad a partir de la observación de que eran estructuras caducas. Todos lo hemos vivido. Por eso es que el tarot es tan eficiente, porque logra reunir las constantes de la humanidad en unas imágenes que nos evocan y nos trascienden en el tiempo. Porque aparte, ahora que lo digo para concluir, esto de que nos trascienden en el tiempo es precioso, porque a mí me encanta. A veces pensamos que el único tarot verdadero y único es el tarot de Raider o el único tarot verdadero y único es el de Marsella o el de Thoth o el de los egipcios y no podemos leer el tarot de los ositos sin ningún problema, porque les aseguro que el loco traerá alguna, aunque sea mínima, un mínimo símbolo que hace que se entienda que ahí radica el arquetipo o la alegoría del loco. Pero de la misma manera podemos verlo, por ejemplo, me gusta mucho con toda esta modernidad sobre los géneros, un tarot que es un tarot feminista y es la maga, es decir, son puras mujeres representadas con esta nueva forma de vivir. Es justo lo que decíamos de la reina, aparece como un emperador pero es una emperatriz porque no precisamente casa con la figura arquetípica de la emperatriz, en realidad la figura que le casa es la del emperador pero ella es una mujer así que es la emperadora. Sí, antes que ella estaba su papá. Es decir, no importa porque es el gobierno que está sobre todo. Exacto, entonces lo que podemos asumir en esto es que el tipo no importa, lo que importa es el arquetipo y precisamente podemos leer el de los ositos o el rider o el todo o el barbie o el de las hadas o el de los gnomos o el de las lujas porque la unidad arquetípica se conserva. Y hay que estudiarlo, hay que estudiarlo y cómo podemos estudiarlo leyendo historia, mitos, los libros sagrados, toda la experiencia humana es lo más bonito del tarot que a mí es lo que me fascina. Todo lo que crea el hombre nutre al propio tarot todas las películas, la película que se estrenó ayer en el cine está nutriendo el arquetipo del tarot. El libro que se publicó hoy está nutriendo al tarot. La experiencia que ustedes y nosotros tuvimos el día de hoy está nutriendo al tarot. Así que por eso es un ente vivo porque se va viviendo y se va transformando como nosotros nos vamos viviendo y vamos transformándonos. Fíjate que ahorita que he estado platicando de esto se me ocurre que podríamos hacer en el futuro coméntenos si les gustaría hacer unas reseñas de cuáles son las cartas de cada mazo de cada autor y ver cuál es la unidad arquetípica que se conserva en un programita especial para eso. Así es a mí me encantaría me encanta porque bueno coleccionamos tarot y sabemos que muchos de ustedes buscadores también coleccionan tarot y a veces es como híjole si estará tan bueno como para comprarlo o estarán chafas las cartas entonces coméntenos si les gustaría y bueno pues ha sido un gusto buscadores del fuego interno esto del tarot es un mundo profundísimo es un mundo interminable y que siempre requiere del estudio constante y permanente como digo de todo hasta ver todo las telenovelas todo, todo, todo en otro tarot así que pues compartan si les ha gustado compartan con alguien que conozca que les interese el tema y pues denle like suscríbanse y nos vemos la próxima y pues definitivamente sigamos en la búsqueda del fuego interno bye